los epismas o los silverfish o los pez plata como lo quieran decir pueden entrar en bloques y también pueden destruir bloques como bloques de daños y bloques normales de piedra los silverfish también pueden ver a través de las paredes pero no son muy inteligentes así que todo está bien ok todo está perfecto para matar más rápido un silverfish hay que darle el encantamiento de daño de atropos a tu espada los pez plata tienen tres corazones de vida igual que los peces